Anteayer, en el Congreso de los Diputados, ha sucedido algo que ha pasado prácticamente desapercibido, o por lo menos no se le ha dado la repercusión que debería. Ha sido en la rueda de prensa que dio Pachi López como representante, como portavoz del gobierno, a una serie de periodistas y que tuvo en el turno de preguntas una serie de acontecimientos, concretamente dos, que son importantes y hay que señalar. Hay que señalar, debido a la actitud de Pachi López, debido al lenguaje tanto verbal como no verbal de Pachi López, a su agresividad impune y que nos deben de alarmar acerca de la negación por parte de los políticos de quererse someter a las legítimas preguntas de los medios de comunicación. Si te interesa saber qué es lo que ocurrió y si además quieres ver todo lo que ocurrió y tener un análisis del lenguaje verbal y no verbal de Pachi López, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo vamos a analizar más en detalle. Venga, vamos con el vídeo. ¿Es curioso esto de los políticos en general? Nos gustaría hacerles nosotros a los políticos. Pero claro, se niegan con unos y sí que permiten preguntas, las preguntas que les convienen con otros. Hemos visto que esa sensación, esa actitud de impunidad la tiene, por ejemplo, Oscar Puente. Oscar Puente que ha dado una entrevista recientemente al CINA en Onda Cero, donde ha mostrado toda esa actitud y esa arrogancia. Y es curioso que yo ahora, por ejemplo, podría decir de Oscar Puente arrogancia, como podría decirlo de Pachi López, y lo curioso que para Oscar Puente esto podría ser considerado un insulto. Es decir, que se han convertido en tan buenos aplicadores de las estrategias de tergiversación narcisista y de manipulación que al final lo retuercen todo y te lo devuelven haciéndose ellos las víctimas de todo aquello que, sin embargo, están perpetrando en contra de nosotros, de los ciudadanos. Pero dejemos de hablar de Oscar Puente. Si acaso haremos un vídeo al respecto, vamos a ver a Pachi López en este vídeo, que la verdad que hizo un recital de arrogancia con la manera con la que se dirigió a algunos periodistas. Lo vamos a ver en detalle. Vamos a hacer correr el vídeo, son un par de minutitos, y vamos a reaccionar, lo vamos a comentar conforme va avanzando. ¿Qué sería si llamasen a declarar en esa comisión de investigación a Begoña Gómez? Hoy hemos conocido que firmó una carta para que dos empresas se llevara un contrato del gobierno de 7 millones de euros. Una información del confidencial. Muchas gracias. Yo no voy a jugar a esto de ensuciar o por ensuciar, que hacéis muchos de vosotros. Y habitualmente lo hacéis aquí. ¿Dónde están las pruebas de las cosas? Interesante. Pablo, aquí fíjate la mueca que hace Pachi López hacia un lado. Cuando rompemos la simetría a la hora de expresarnos, es decir, que la parte izquierda y la parte derecha manifiesten básicamente lo mismo, o lo hacemos por una disfuncionalidad, es decir, porque no tenemos la misma practicidad, la misma elasticidad muscular, el mismo control muscular entre el lado izquierdo y el lado derecho, pero también podemos hacerlo porque, de alguna manera, estamos yendo en contra de una situación con la que no estamos cómodos. De alguna manera, la lateralidad de la gestualidad no deja de ser una demostración de que el cerebro se encuentra ante un conflicto, que está percibiendo un conflicto, una posible hostilidad. Además, ojo, hay que considerar una cosa, que el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo, este, lo gobierna el hemisferio derecho, y el lado derecho lo gobierna el hemisferio del cerebro izquierdo. Por tanto, si el lado izquierdo, que es donde Pachi López hace la mueca, estira, lo gobierna el hemisferio derecho, el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, ¿no? Se supone que aquí está tirando de recursos creativos Pachi López con el fin de hacer frente a esta situación. Y, en todo caso, esta ruptura de la simetría, esa lateralidad, no deja de ser una muestra de descomposición de sus esquemas. Cuando se suele decir que una persona se ha quedado descompuesta o tiene la cara desencajada, se refiere a eso, se refiere a que está observando una realidad que le genera una hostilidad o se está mostrando hostil hacia una realidad. Fíjate esta mueca y fíjate, además, los párpados medios caídos, con una expresión casi de soberbia, de suficiencia, como mirando casi por encima del hombro, ¿no? Que algunos de vosotros decís, ¿dónde está el contraste con la realidad? Luego, por el otro lado, la otra ceja que sube, ¿eh? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Y, además, hace ese bailoteo como tratando de ocupar espacio, como tratando de sacar pecho, ¿no? Como si fuera un gallo de combate, ¿eh? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien. Ya está bien. Queriendo sentar cátedra con este gesto. De dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Nadia tiene que ver con ese asunto y hace así un gesto. Ese es un gesto, y además cortante, así, como si fuera un hacha. Es un gesto de agresividad, de arriba hacia abajo, que muestra, demuestra la intención por parte de Pachi López de ocupar un rol de superioridad. Como que de arriba abajo quiere zanjar la cuestión, ¿no? Diciendo la honorabilidad, ¿no? Hablando de la honorabilidad, dando por sentada la honorabilidad y, por tanto, a nivel verbal, dejando en la imposibilidad de réplica a cualquiera debido a una expresión muy contundente, ¿no? Es honorable y, por tanto, no puede ser puesto en discusión. Hablar de los que aparecen en los sumarios. Señor Rópez, el documento está... No hablar nunca de ello. Y la ceja, otra vez, que le baila. Señal de nerviosismo. Firmado porque Begoña Gómez se lo muestro en pantalla si quieres... Sí, para difundir otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo. Ya va. Aquí se le rompe el sonido, que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Notarás esa parte, como queriéndolo forzar y queriendo mostrar, ¿no? Un tono mucho más contundente con el fin de callar a la otra persona. Y no solo lo hace a nivel no verbal, sino que lo hace también a nivel verbal diciendo prácticamente que ya está bien y que no tiene en fundamento esa información, ¿no? Hoy hemos sabido por parte de, dijo el confidencial, ¿no? El periódico. Es decir, citando el periodista, la fuente, y Pachi López tajantemente censurando la posible veracidad o al menos impidiendo incluso el beneficio de la duda. Por tanto, imponiendo su criterio por encima de la noticia, por encima de la valoración de la noticia. Y es un gesto déspota, es un gesto de autoridad, agresivo y de autoridad. Es el titular del confidencial. Fíjate cómo le sigue hablando el periodista y él mira hacia otro lado, no quiere ni siquiera dirigirle la mirada, lo cual es un gesto de desprecio. Apartar la mirada, fíjate allí, y mientras el otro le está hablando, le manda a callar. Ya vale, ¿vale? Como si estuviera hablando una relación entre un padre y un hijo, un hijo maltratado, obviamente, en una situación así. Fíjate cómo Pachi López hace alarde de toda esa agresividad, de toda esa violencia verbal, que, sin embargo, él quiere ser, quiere, por así decirlo, abanderar de todo lo contrario. Cuando, sin embargo, en los gestos, en lo no verbal y en lo verbal, muestra precisamente todo lo contrario, ¿no? Es un claro ejemplo de neuroticismo, debido a que en las intenciones quieren mostrar una cosa, pero en el comportamiento, en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal, muestra todo lo contrario. Muchas gracias. Buenas. Dos. Hola, buenas. Sí. Aquí vamos a pasar al segundo episodio. Fíjate qué es lo que ocurre. Quería insistir en la pregunta que le hacía mi compañero. Quería saber si cree que... Fíjate qué es lo que pasa. Quien habla es Vito Quiles. Vito Quiles, que ha sido, en otras ocasiones, etiquetado por parte de Pachi López, incluso de periodista nazi. Así se dirige un político a los periodistas, a los medios de comunicación. Es tremendo. No sé si nos estamos dando cuenta del despotismo de estos políticos, de la mala educación, del ánimo de superioridad, de la altivez, de la arrogancia y del desprecio que muestran hacia quienes de verdad deben de informar y les hacen preguntas. Es muy peligroso permitir a los políticos esto. Debería de haber un árbitro, debería de haber una tarjeta roja. Inhabilitado durante un tiempo Pachi López por dirigirse hacia los periodistas. Inhabilitado durante un tiempo el ministro Puente por investigar quienes le insultan, supuestamente, y tratar de insulto algunas expresiones y algunas opiniones que tienen algunos periodistas acerca de cómo él se expresa. ¿Por qué insulto ese? ¿Por qué esa arrogancia? ¿Por qué ese desprecio hacia quienes informan y por parte de quienes deben de someter al control? Al fin y al cabo son personajes públicos y deben de asumir que formar parte del ser personajes públicos va con el rol, va con el cargo también, el recibir el punto crítico. No digo el desprecio, pero al menos el punto crítico y las preguntas incómodas. Porque aquí nadie está despreciando al político. Es el político que está despreciando a quien debe de informar al resto de la ciudadanía, no permitiéndole formular la pregunta. Tanto es así que Pachi López le interrumpe, haciendo un amago, como casi al decir, no, no, es que tú no puedes hacer preguntas. Imagínate, un político que le dice a un periodista que no puede hacer preguntas, que no, no, que no le va a contestar. Es tremendo, fíjate. Quería saber si crees que... No, es que tú no, o no, es que yo no. Le corta impidiéndole que le formule la pregunta. Y Pachi López tiene ahí una serie de periodistas acólitos, que no serán de aquellos periódicos que el gobierno riega con subvenciones. Eso es el problema de las subvenciones, que crean redes clientelares y crean a falsos periodistas que, en lugar de informar lo que hacen, se convierten en activistas y partes del gobierno en brazos, digamos, por así decirlo, brazos informativos, tentáculos informativos del gobierno. De hecho, fíjate, ahora lo que surge entre dos periodistas es tremendo. Pachi López espera. Pachi López está mirando hacia otro lado, cruza la pierna, mueve así la mano como gesto de impaciencia, de querer que esto acabe. Y aquí hay otra periodista, fuera del campo visual nuestro, que se queja a Vito Quiles y le dice como que él no tenía turno de palabra. Y aquí vuelve a intervenir el primer periodista, el que había hecho la consulta previa y que Pachi López no le había contestado, y le dice, ¿pero usted quién es? ¿La jefa de prensa del Partido Socialista? Y aquí es este periodista que va diciendo que le censuran las preguntas. de la libertad de prensa, y que aquí solo se hable de la pareja de ellos y no podemos preguntar por Begoña Gómez. Eso es lo que funciona como activista. Es una falta de educación atacar. Es increíble que en una rueda de prensa los periodistas se tengan que enfrentar de esta manera, lo cual demuestra cómo la actitud del gobierno, el separa y vencerás, está funcionando en los medios. Está funcionando hasta tal punto que son los mismos medios que luchan una en contra de otro, con el fin de aniquilarse, ¿no? Y esto al final, y en esto, ¿quién gana? Pues gana, por supuesto, el gobierno. El gobierno pretende esto, pretende, este separa y vencerá. Pretende, a través de las subvenciones, hacer que unos medios con un dopaje económico puedan prevalecer sobre otro y puedan tener incluso la autoridad para poder callar, mandar a callar a otros cuando no lo hacen los políticos. Bueno, y esto es un poquito el análisis de lo que ha ocurrido, pero me gustaría saber de ti qué es lo que opinas al respecto de todo esto. ¿Ves normal la actitud de los políticos hacia los medios de comunicación? ¿Ves normal que existan medios de comunicación dopados que se perpetúan y existen porque... Y además prevalecen sobre otros porque el dinero les... Porque el gobierno les da dinero y subvenciones? ¿Ves que todo esto facilita una libertad de prensa? ¿Ves que todo esto facilita, crees que facilita el espíritu crítico a la hora de reclamarle a los políticos cuestiones y hacerles preguntas incómodas para que los ciudadanos podamos comprender mejor sus intenciones? Escríbeme en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad en saber cuál es tu punto de vista. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de desenmascarar prácticas de manipulación autoritarias. A veces, como ha sido en esta ocasión, incluso agresivas. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.